Hola, me llamo Reedy Clark y esta es una presentación sobre Federico García Lorca, su vida y sus obras. Para empezar, Federico García Lorca nació en el 5 de junio de 1898 en Puente Vaqueros, que es una provincia de Granada, España. Era el hijo de Federico García Rodríguez y Vicenta Lorca Romera. Se ha dicho que la sangre gitana corría en las venas de la familia de su padre y la sangre judía en las venas de la familia de su madre, lo que desempeña un papel importante en su escritura que discutiremos más adelante. Sin embargo, heredó un extraordinario talento musical de la familia de su padre y la inteligencia y el interés por la literatura de ambas familias. Desde pequeño, era en contacto con las artes a través de la música y el dibujo, pero en 1915 comenzó a estudiar filosofía y letra en la Universidad de Granada y entre 1916 y 1917 realizó una serie de viajes por España con sus compañeros de estudios y conoció a Antonio Machado, que inspiró muchas de sus primeras obras. Y en 1919 se mudó a Madrid y se instaló en la residencia de estudiantes, coincidiendo con numerosos literatos intelectuales. Políticamente, fue conocido por su política izquierdista y su iconoclasma religioso y se convirtió en el símbolo de los crímenes de la guerra civil española en los 30s. Poco se menciona sobre la sexualidad de Lorca, ya que nunca se casó y los rumores de su amor romantizado por Salvador Dalí siguieron siendo rumores. Sin embargo, en general fue un artista polifacético que era muy famoso, entre otros, dentro de su generación y en realidad formó parte de la cohorte que se llama Generación 27 de España. La Generación 27 fue un grupo poético que surgió alrededor de 1917 con una mezcla diversa de artistas, intelectuales españoles y los individuos del grupo prefieren emplear la inteligencia, la sensibilidad y el sentimiento en sus escritos. Y todos los actores recibieron diversas influencias como el portuísmo, el creacionismo, el ultraísmo y el surrealismo. Y como se ve en la foto aquí, era un gran grupo de hombres, incluyendo Rafael Alberti, Jorge Guillén, Vicente Alexandre, Luis Cernuda, muchos otros, Miguel Hernández. Y juntos rechazaron el uso del método tradicional y la rima y utilizaron sus propias influencias para crear casi un género completamente nuevo de expresión artística. Y Lorca fue miembro de esta sociedad y contribuyó a su colección de obras. Y es interesante porque todos ellos eran escritores famosos en los 30s, o las 30s cuando comenzó la guerra civil española, que terminó el periodo político más interesante de España y destruyó la vida cultural de España. Y algunos, como García Lorca, fueron asesinados y otros, como Hernández, fueron encarcelados. Y la mayoría de ellos se fueron al exilio. Aunque encontró mucho éxito en el mundo teatral, los poemas de Lorca son el foco principal de nuestro curso español. Y entonces, el, ahora sí que en 1921 publicó su primera obra en verso, Libro de Poemas, con la que logró llamar la atención. Desde entonces, las obras han tenido mucho éxito en extranjero y sus obras se utilizan ahora para inspirar todo tipo de obras artísticas. Ningún otro poeta español contemporáneo ha logrado una reputación internacional como Lorca. Hay temas universales del amor y de la muerte que refleja el estilo de romance. Y específicamente, hay compasión por los pobres y a los marginados de la sociedad, como los gitanos. Las formas tempranos de Lorca reflejan la influencia de Juan Román Jiménez y de Machado, a quien hemos estudiado previamente en esta clase. En general, fue un artista muy singular que fue capaz de utilizar el romance para inspirar sus obras de arte. De nuevo, el romance fue el género con el que Lorca estaba más afiliado en su vida. Y como discutimos en clase, vienen de la tradición oral de la Edad Media. Son poemas más narrativos con estilos épicos o líricos. Y típicamente hay una estructura fragmentaria donde no hay un número de estrofas específicas o gravemente. Y también no hay muchas metáforas o elementos fantásticos o lenguaje figurativo. Y muchas veces hay una combinación de textos entre diálogo y también la narración. Es muy interesante porque una característica de este género es que había mucho espacio para la interpretación que Lorca definitivamente aprovechó. Como analizaremos más adelante en la presentación, Federico García Lorca utilizó un lenguaje mucho más metafórico que otros dentro de este género. Un ejemplo es Romanzero Gitano, que representó un nuevo estilo de escritura para Lorca. Y es uno de los más famosos libros de poemas. Hoy en día, muchas bandas las han utilizado como letra para sus canciones. Se compone de 18 baladas que giran en torno al tema del estilo de vida gitano, la cultura y las costumbres. Y las baladas reflejan las dificultades de los sultanos que fueran marginados y perseguidos constantemente por la sociedad. García Lorca decidió hablar de los sultanos porque cree que representan la cultura y costumbres andaluzas en su forma más pura. Pero también, como dije antes, parece como si Lorca hubiera tenido una conexión familiar con los gitanos y quisiera representarlos en su escritura. En los poemas se desvía del típico género romántico y utiliza el lenguaje metafórico. En todas las obras de García Lorca, pero especialmente en el romancero gitano, hay un gran número de símbolos que el autor utiliza repetidamente. Y uno de los tres primeros poemas, Romance de la Luna Luna, habla sobre los enfrentamientos entre el mundo gitano y varias fuerzas míticas diferentes, como la muerte representada por la luna. Y todos haremos un análisis más profundo de este poema para los deberes y en clase, pero pensé que introduciría una pequeña parte de él para mostrar exactamente cómo escribió Lorca. De nuevo, este poema es parte de la colección más grande llamada Romancero Gitano. Y como su nombre indica, el Romance de la Luna Luna es un romance. Es compuesto por una serie indefinida de versos octosílabos, sílabos con rima asonante en los pares y donde los empares quedan suertos. Y el poema tiene tres secciones en total, divididas entre narrador y diálogo con la luna. Y como se dijo antes, esta mezcla de texto era muy común con poemas del género romántico o el romance. Y este fragmento tiene una narración para los primeros ocho versos. Y luego comienza un diálogo entre el niño y la luna. Hay un montón de lenguaje figurativo, principalmente en lo que respecta a la luna, que representa la muerte. Y la historia de este poema cuenta sobre un joven que es atraído por la sensatez de la luna y luego muere debido a su propio deseo por ella. Aquí el poema dice, El niño la mira, mira, el niño la está mirando. La repetición de la frase enfatiza la enfatización del niño con la luna. Y luego, aquí en el diálogo, el niño llora, huye luna a luna con urgencia, mostrando su preocupación por ella. Y él le advierte que harían con su corazón colores y anillos blancos. Y esa línea se refiere a la metáfora de que la luna está hecha de estaño duro, pero todavía la persona fica dándole un corazón. En general, creo que este extracto es muy interesante y muestra lo bellamente que Lorca fue capaz de transformar el género romántico en su propia forma de expresión. Ahora, para poner a prueba tus conocimientos y también profundizar un poco más, tengo dos preguntas que hacer a la clase. Primero, ¿cuándo te imaginas la cultura de los citanos? ¿Qué te viene a la mente? ¿Y cómo acentúan estas imágenes los poemas de Federico García Lorca? Y también, número dos, ¿qué emociones evoca el poema Romance de la Luna Luna? Para mí, parece ser sobre el romance, pero también habla mucho de la muerte y es muy interesante para interpretar y pensarlo. Y como siempre, gracias chicos por escuchar y espero que hayan podido aprender un poco más sobre Federico García Lorca y su vida que es llena de obras maestras. Gracias.